Cien palabras, Tuxtla Gutiérrez. Finalmente, el proceso de vacunación contra la COVID-19 en Chiapas ha comenzado. Como parte del primer lote, se recibieron un total de nueve mil setecientas cincuenta dosis que desde este mismo miércoles comenzaron a ser aplicadas al personal de salud, en especial a quienes se encuentran en la primera línea de atención a enfermos dentro de las clínicas especializadas. Los más de 40 mil trabajadores de la salud deberán ser vacunados para antes del 15 de febrero a fin de dar inicio a una segunda etapa para dar atención a los adultos mayores de 65 años y personas con comorbilidades. El inicio del proceso significa, sin lugar a dudas, una esperanza para Chiapas que hoy vive su rebrote reencrudecido. Los rumores sobre el regreso de las medidas respectivas para Chiapas no suenan tan descabellados. Las redes sociales se han convertido en testimonios de la realidad que hoy enfrenta la entidad como obituarios de los lamentables fallecimientos de las personas que han perdido la batalla contra la enfermedad. Chiapas hoy vive un rebrote que más allá de los semáforos ficticios debe enfrentarse con absoluta seriedad y responsabilidad para hacerle frente a una contingencia que por más que se intente ya no puede ocultarse. Así las cosas.